Buenas noches con todas, buenas noches con todos. Mi nombre es José Ragas del Instituto de Historia de la Universidad Católica de Chile. Es un gusto para mí saludarlos y saludarlas y les damos la bienvenida a esta segunda sesión del programa de ciencias bajo la modalidad virtual. Este programa tiene como objetivo conocer el desarrollo científico en la historia del país, así como sus aportes al desarrollo humano. A la vez, busca promover también la cultura de la investigación científica y el desarrollo de proyectos. Con la finalidad de propiciar el análisis, la reflexión y el intercambio de ideas en torno a la premisa de promover la investigación científica. Antes de presentar a nuestro expositor, el doctor Héctor Maleta, queremos recomendar a los participantes que puedan hacer su pregunta de la siguiente manera. A los que nos siguen por la plataforma Zoom, que por favor nos escriban las preguntas en el chat, estaré, estaremos revisándolas, y a quienes nos acompañan por el Facebook, que lo hagan por favor mediante los comentarios, ¿no? Lo que sí vamos a agradecer es que las preguntas sean directamente puntuales, precisas y breves, para que así puedan ser respondidas de manera también apropiada. Es un gusto realmente presentar al doctor Héctor Maleta, el doctor se graduó en la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Pontificia Universidad Católica Argentina, y es doctor en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires. Realizó estudios de posgrado en Economía en la Universidad de Bolonia, Italia, y cuenta con un diploma de posgrado en Sistema de Información en el Instituto Internacional de Informática de París. Ha sido profesor e investigador en varias universidades, y funcionario o consultor de la FAO y la OIT en Perú y otros países. Entre sus campos de especialización destacan la metodología de la investigación científica y la organización de la investigación y su integración con enseñanza universitaria. A continuación, damos la bienvenida al doctor Héctor Maleta, que nos presentará la conferencia Hacer Ciencia, análisis de la ciencia como un esfuerzo social en evolución. Doctor Maleta, buenas noches. Buenas noches a todos, es un gusto estar con ustedes desde bastante lejos, porque me encuentro en España, y aquí son las dos de la mañana, así que estoy trasnochando por ustedes, y me parece una excelente oportunidad para trasnochar sanamente. Voy a hacer una exposición bastante breve, con una pequeña presentación en PowerPoint, unas diez láminas solamente, y espero contar con vuestras preguntas y comentarios al final. esta conferencia se titula La ciencia como proceso social en evolución, y esto me ha dado un poco el tema para comenzar la exposición. Yo precisamente estoy, bueno, he trabajado, he publicado ya dos libros sobre este tema, sobre la evolución de la ciencia y del estudio de la ciencia, que ha pasado de ser una especulación filosófica, como era tradicionalmente, a un estudio científico de la propia ciencia y de su desarrollo. Voy a pasar a una exposición más ordenada mediante esta presentación, a ver si puedo compartir la pantalla y empezar. No sé si pueden ver la presentación, creo que no todavía, ¿no? Se ve bien. ¿Se ve? Ah, perfecto. Muy bien. Para empezar, vamos a empezar pensando a ver si verdaderamente la ciencia es un proceso social y en evolución. Empezamos preguntándonos qué es la ciencia, después de todo, una cosa muy elemental. La noción simple de ciencia que tradicionalmente era concebida de esta forma, y mucha gente lo sigue concebiendo así, es como un conjunto de conocimientos verdaderos, verificados, comprobados, certificados. En la medida que ese conocimiento ha sido certificado como verdadero por una, digamos, por medio de una investigación científica, se considera que forma parte de un acervo de conocimientos científicos. Está dividido en disciplinas, pero básicamente la ciencia sería un conjunto de conocimientos, un conjunto de proposiciones, teorías que explican un determinado campo y que han sido previamente verificados mediante diversos procedimientos metodológicos. Esto viene de Platón, este tipo de definición, o sea, tiene como 2.500 años. Su modelo de ciencia era la lógica y la matemática, o sea, era una, lo que él pensaba, porque era un filósofo idealista, que la lógica y la matemática eran, digamos, ciencias puras, que reflejaban ideas puras, ideas eternas, y a través de las deducciones, a partir de axiomas indudables, se llegaba a conclusiones evidentemente inescapables e indudables, ciertas, verdaderas, verificadas. Un teorema matemático es el modelo de Platón para la ciencia. Esta concepción, él la llamó a la, esa verdad, no la llamó ciencia, la llamó, es una palabra muy posterior, la llamó episteme, una palabra griega. La episteme es ese conocimiento verdadero basado en ideas eternas y perfectas, todo lo demás era toxa, meras opiniones o ideologías. Por ese antecedente es que la teoría de la ciencia se llama epistemología, el estudio de la episteme, es decir, del conocimiento científico. Bueno, quiero aclarar que en inglés epistemología le da un sentido más general como teoría del conocimiento humano en general, pero en castellano, se fijan en el diccionario, es un estudio de los fundamentos del conocimiento científico y así lo estamos considerando. Desde esa tradición griega, el estudio de la ciencia, la epistemología, es una disciplina filosófica, no, o sea, Palatón no pensaba en una, un examen efectivo de la verdad de, salvo por deducción lógica, para ver si las comprobaciones de la, de la ciencia, en este caso de la lógica o de la matemática, eran efectivamente ciertas, salvo por las demostraciones deductivas que él hacía, no se ocupaba de comprobarlo con la realidad, no tomaba muchos triángulos rectángulos para ver si el cuadrado de la hipotenusa era igual a la suma de los cuadrados de los catetos, no lo tenía que comprobar en triángulos concretos que por otro lado los consideraba reflejos imperfectos del triángulo ideal, solamente por deducción lógica, así que toda la epistemología era una disciplina filosófica, su objetivo era examinar cualquier conocimiento, presunto conocimiento, para certificar que constituye ciencia episteme, y no meramente doxa. la ciencia, digamos, tiene, la ciencia moderna, digamos, es una cosa mucho más reciente, perdón. Desde la antigüedad ha habido, evidentemente, un poco de ciencia empírica, a veces con conocimientos sistematizados como Aristóteles, Polomeo, Hipócrates, que escribieron obras donde sistematizaban el conocimiento acerca de un campo, Balitótele se ha escrito de biología marina, de astronomía, de muchas cosas, Polomeo tenía todo un sistema matemático para explicar los movimientos de los astros, Hipócrates con la medicina, así sucesivamente. Pero, sin embargo, esto no estaba demasiado formulado metodológicamente. El mundo del conocimiento de toda esa época, quizás hasta fines de la Edad Media, estaba dominado por la reflexión filosófica y por las doctrinas religiosas, y esto perduró hasta, pongamos, el 1400 o 1500. La ciencia moderna comenzó poco después, comenzó en el siglo XVI con Copérnico, después Galileo, Newton y otros, que comenzaron a estudiar el mundo, el mundo exterior, con una metodología científica, naturalista, tratando de explicar el mundo mediante la observación y la experimentación, y no simplemente por deducción lógica. pudieron que enfrentar a los filósofos que les oponían razonamiento filosófico, que a Galileo no le creían cuando decía que Júpiter tenía lunas, porque según Aristóteles y según la filosofía tradicional, los cielos eran perfectos y no podían tener cuerpos móviles más allá de las esferas celestes principales. Se basaba en la observación y la experimentación empírica. Las reglas básicas de esta metodología fueron elaboradas y presentadas por Francis Bacon en 1626, y a partir de allí, digamos, comienza un progreso muy espectacular de la ciencia. Ahora, ya desde el siglo XVIII, David Hume, periodósofo inglés, advirtió que la observación empírica no puede verificar una teoría. Si mi teoría predice un determinado fenómeno y ese fenómeno se produce, esto no verifica la teoría, decía Hume. Primero, porque la próxima vez podría no resultar. El ejemplo que él ponía de los cuervos, lo que humorísticamente otro filósofo llamaba la teoría ornitológica de la ciencia. Si mi teoría se deduce que los cuervos tienen que ser negros y yo todos los cuervos que observo son negros, ¿puedo formular esto como una teoría verificada? No, porque el próximo cuervo podría ser rojo o amarillo. Y no hay una certeza de que esto no vaya a suceder de esa forma. Y podría haber además más de una teoría que predigan que el cuervo tiene que ser negro. Y no sé cuál de esas teorías sería la verdadera. La observación empírica no puede verificar una teoría. Sin embargo, los científicos continuaron produciendo resultados en los siglos siguientes, basándose justamente en la observación y la experimentación. Formulaban leyes científicas como si los datos empíricos pudieran otorgar certidumbre a sus resultados experimentales y a sus observaciones. Y así tuvimos desde la física de Newton, la química y su desarrollo, la física microscópica, la microbiología y todas las demás ciencias, incluyendo las ciencias sociales, la historia, la sociología, etcétera, que posteriormente se desarrollaron, algunas más científicas que otras, pero de todas maneras, los científicos, digamos, calculaban y experimentaban y daban como resultado cierta ley científica. Sin embargo, esas leyes científicas a menudo tenían que ser reformuladas a la luz de nuevos datos empíricos y de nuevas teorías que daban cuenta de ellos. O sea que la idea de que la observación empírica formulaba un conocimiento o una hipótesis y esa era verificada, parecía que no era cierto. Lo que era verificado en el año A para el año B ya había sido resultado por nuevos hechos o con nuevas teorías y ya no servía como ciencia. No formaba ya parte de la ciencia. Y esto es un problema bastante serio que hay que empezar a estudiar. En el siglo XX, o sea, estas concepciones siguieron durante todo el siglo XIX, yo diría hasta principios del siglo XX, sin una sistematización verdadera de esta disciplina de la epistemología, más allá de lo que ya tenía, más allá de lo que venía haciéndose por costumbre mediante la tradición experimental. A comienzo del siglo XX hubo una escuela de pensamiento, el empirismo lógico, que trató de probar rigurosamente que los datos empíricos permitían llegar a una verdad científica si ésta era formulada de manera estrictamente lógica y sin usar conceptos que no estuvieran ligados a la misma observación empírica, negando, digamos, evitando todo el concepto abstracto, metafísico o vago, ateniéndose estrictamente a las definiciones operativas de lo que se estaba demostrando. Esta escuela de pensamiento se concretó sobre todo en la llamada, el llamado círculo de Viena, un montón de científicos, filósofos, físicos y otros que trabajaron en Viena entre principios del siglo XX hasta 1930, casi todos tuvieron que escapar del nazismo a principios de los 30, pero de todas maneras tuvo una enorme influencia. El año 34, justamente cuando estaba ya en sus últimas etapas, el círculo de Viena, el joven filósofo Karl Popper, que tenía 30 años, 32 años en ese momento, retomó aquella idea de Hume, que decía que, en primer lugar, la inducción no puede demostrar la verdad de una hipótesis o teoría. O sea, que lo que estaba haciendo la ciencia no implicaba demostrar la verdad de una determinada teoría. Pero Popper señaló que los datos empíricos sí permiten refutar una hipótesis cuando ella no concuerda con la realidad observada. O sea, si mi teoría tiene como consecuencia observable que se debe producir, pongamos, un eclipse de sol en tal o cual fecha, y luego el eclipse no ocurre en la fecha prevista, eso quiere decir que mi teoría estaba equivocada en algún lado, mi teoría, así como estaba, queda refutada. Tengo que abandonarla y buscar otra teoría, otra hipótesis. Esta concepción de Popper, las hipótesis pueden ser refutadas, en inglés se dice falsadas, que pueden ser falsadas o ser declaradas como falsas, hace que su escuela falsacionista permite tener la idea de que la ciencia no se compone de proposiciones o teorías verificadas, sino de conjeturas que todavía no han sido refutadas. Para ser científica, una proposición debe ser refutable, una proposición irrefutable, por ejemplo, mañana lloverá o no lloverá, esa proposición es siempre verdadera, así que llueve o que no llueve, por lo tanto no hay ninguna situación en la cual puede ser refutada. En cambio, si yo digo, van a caer 10 milímetros de lluvia entre las 10 y las 12 de la mañana, esto es una proposición refutable. La ciencia, después de Popper, pasó a ser definida no ya como un conjunto de conocimientos certificados, sino un conjunto de conjeturas refutables que todavía no han sido refutadas. Las conjeturas refutables mejores, decía Popper, son aquellas que él decía gráficamente, que exponen el cuello más a la refutación. Y yo le digo un suceso vagamente, sin decir cuánto, ni en qué momento, ni nada. Y en cambio, eso es más fácil, es más difícil de refutar. Yo digo, el año que viene habrá algunos días de lluvia, eso es muy difícil de refutar, posiblemente sea siempre verdadero. En cambio, si yo predigo la lluvia de tantos milímetros en tal mes o en tal periodo, esto tiene más posibilidad de ser refutado. Cuanto más posibilidad tiene de ser refutado, más seria es la proposición y, por lo tanto, si esa proposición, pese a todo, o no es refutada, es una señal muy positiva para considerarla como una conjetura válida por el momento. A lo largo del siglo XX, se sigue produciendo una verdadera revolución epistemológica. Después de Popper, en las décadas de 60 y 70, dos grandes autores, Thomas Kuhn, el de las revoluciones científicas y los paradigmas, Imre Lakatos, un emigrado húngaro que se refugió en el 55 en Inglaterra, Inglaterra, murió muy joven en el 74, pero tuvo tiempo de elaborar toda una visión más importante que la de Kuhn, a juicio de muchos estudiosos. Observaron ambos que los científicos no abandonaban sus teorías cuando aparecía algún dato que las contradecía. Es decir, a pesar de las anomalías que tenía la astronomía de Ptolomeo, los astrónomos seguían con la teoría de Ptolomeo a pesar de esas anomalías, que eran en realidad refutaciones, o sea, datos empíricos que no concordaban con la teoría. Otros filósofos como Willard Quine, un filósofo norteamericano, pragmatista, observaron que cada hipótesis sustantiva siempre va acompañada de hipótesis auxiliares. Por ejemplo, cuando yo, cuando Galileo observó las lunas de Júpiter, lo hizo mediante un telescopio, pero para que su observación fuera válida tenía que demostrar que el telescopio no producía aberraciones ópticas o ilusiones ópticas que en realidad no estaba viendo luna, sino que eran efectos del telescopio. Esa hipótesis de que el telescopio es fidedigno, si se lo fabrica de cierta manera, refleja verdaderamente lo que hay objetivamente en la realidad, es una hipótesis auxiliar, sin la cual su otra teoría se cae. Y Quine observó que modificando estas hipótesis auxiliares siempre se puede salvar de la refutación a una teoría, cuando haya hecho que la contradice. Quizá la teoría ya no va a servir para todas las ocasiones, va a tener alguna validez menor, pero se puede salvar. De manera tal que tenemos un problema muy serio. Hopper había demostrado que una teoría no se puede verificar, y ahora Quine, basándose en la obra de otros autores, demostró que tampoco se la puede refutar, o siempre se la puede salvar de alguna manera. Entonces, si la hipótesis no puede ni ser verificada, ni ser refutada por la experiencia empírica, la ciencia parece que carece de fundamento alguno, porque, digamos, era una aventura basada en verificar o comprobar hipótesis mediante la experiencia empírica. Si no se la puede ni refutar ni verificar, estamos perdidos. Lakatos reformuló entonces el problema. Él decía, no, estamos trabajando sobre proposiciones aisladas y luego las hipótesis auxiliares, pero en realidad los científicos no trabajan así. Los científicos trabajan sobre un conjunto de proposiciones y teorías entrelazadas que configuran lo que él llamó programas de investigación científica de largo alcance. Un programa es una empresa científica que comprende diferentes teorías y diferentes hipótesis que, entre todas, producen predicciones observables que pueden o no contradecir la teoría. Su visión no era una mera especulación filosófica, esto es muy importante. Surgió, a Lakatos ese desarrollo, le surgió luego de analizar empíricamente el desarrollo histórico de diversas líneas de investigación en la ciencia de los tiempos modernos. Estudió el descubrimiento del oxígeno, en vez del flojisto, que era la idea de una sustancia inflamable que tenían antiguamente. Estudió la del desarrollo de otras, de otras, bueno, la cuestión de Copérnico, y otra serie de desarrollos científicos de los siglos anteriores, y mostró que, efectivamente, los científicos participaban de grandes programas de investigación que compartían una visión genérica, no exactamente el paradigma de CUNE, es otra historia. Una línea de investigación contiene algunas características, y que así funciona la ciencia. Un programa de investigación para Lakatos tenía varios componentes. Primero, un núcleo central de hipótesis y teorías esenciales al programa. En segundo lugar, una serie de hipótesis auxiliares, la validez de los instrumentos, el alcance de la teoría, en el tiempo y el espacio, etcétera. También comprende una heurística o metodología positiva, un método para hacer avanzar el programa, qué había que hacer para que este programa progrese, verifique más cosas, compruebe más hipótesis, etcétera. Porrobore, no verifique, porrobore más hipótesis. También una heurística negativa para defenderse cuando aparezcan hechos anómalos o críticas de otros programas rivales, y esto es un dato muy importante para Lakatos. Esto no es la ciencia, sino que es un programa. Puede haber otro programa diferente, con otro núcleo de ideas centrales, con otras hipótesis auxiliares, que pretenda explicar los mismos fenómenos. Los programas científicos están entonces en permanente evolución y reformulación, y además puede haber más de un programa sobre el mismo tema. Puede haber dos o más programas rivales que compiten entre sí. A la larga, decía Lakatos, la experiencia histórica muestra que normalmente uno de ellos prevalece, y los otros o son abandonados o son absorbidos en el programa prevaleciendo. Es decir, por ejemplo, cuando se vio que algunos defectos que tenía la física astronómica de Newton, la teoría de la gravitación universal, no podía explicar ciertos fenómenos sobre la órbita de Mercurio y algunas otras cosas más, bueno, la teoría de la relatividad general de Einstein sí lo podía explicar, y mostraba que la teoría de Newton era como un caso especial, digamos, para cortas distancias o para velocidad de más chicas, pero que a la velocidad de la luz y en grandes distancias astronómicas había errores, y que estos errores se podían explicar con la teoría de la relatividad. Entonces, actualmente, la teoría de Newton no es que ha sido abandonada, es una buena aproximación para las condiciones normales de la vida en la Tierra, pero cuando tenemos que trabajar sobre galaxias lejanas o sobre, digamos, velocidades cercanas a la de la luz, cambian las propiedades de la realidad y hay que complementar esa teoría con otros conceptos. Entonces, la idea de Lakato, fíjense, que cambia el sentido de la tarea para la epistemología. Históricamente, la epistemología era un filósofo que, usando herramientas puramente especulativas, filosóficas, en su sillón donde pensaba, sin recurrir a la realidad, los científicos le proponían determinadas teorías y él podía pronunciar sus teorías a ver si eran verdaderas o falsas, si eran correctas o incorrectas, si estaban demostradas o no estaban demostradas. Acá la cosa es al revés. Tenemos un hecho social histórico, que es la ciencia, que tiene resultados, que tiene resultados muy exitosos, algunos otros que han fracasado. Entonces, a partir de eso, planteamos por qué y cómo la actividad científica ha tenido tanto éxito, a pesar de todas las concepciones teóricas que decían que no tenía validez. El propio Popper modificó su visión inicial hacia los años 60-70. Las teorías científicas, dijo, evolucionan a partir de sus resultados empíricos. Se produce, decía él, una selección natural de teorías, por analogía con la selección natural entre los miembros de una especie, la teoría de Darwin para la evolución de las especies. También aquí hay varias teorías, pero alguna de las teorías empiezan a encontrar inconvenientes, se van modificando, se van añadiendo hipótesis auxiliares cada vez más artificiales, hasta que al final son superadas por otro programa más simple, que puede explicar lo mismo sin recurrir a tantos artificios. Así que empezó a haber una, con Popper aquí, no solamente la idea de dos o más programas rivales, sino también programas en el sentido de consecuencias o conjuntos de teorías entrelazadas, sino que además Popper le da un contenido evolucionario. Las teorías evolucionan casi por selección natural, las mejores teorías son conservadas, las teorías peores finalmente son abandonadas. Así que la ciencia, con todo esto, hacia los años 70 del siglo XX, comenzó a ser considerada como un proceso evolucional, y además como un proceso social, porque eran grupos de científicos que se embanderaban en un determinado programa, lo perseguían durante años, publicaban, etcétera, recibían críticas, modificaban, y entonces ese proceso competitivo evolucionario era el que daba como resultado el espectáculo que ofrece la ciencia en un determinado momento. Así que la ciencia pasó a ser considerada como un proceso social, y así estamos como avanzando hacia la definición de esta conferencia, la que nos propone la biblioteca. Debo aclarar que el nombre de esta conferencia, yo no lo elegí, la biblioteca me propuso dictar una conferencia sobre la ciencia como un proceso social en la evolución. Y yo empecé a pensar, bueno, efectivamente así es, pero no ha sido así siempre. Esto es una gran novedad propia de las últimas, que apareció en las últimas décadas, no antes. La ciencia deja de ser considerada como un acervo de conocimientos, pasa a ser concebida como una actividad, que es la actividad de hacer ciencia, practicar la ciencia. Es una actividad como la actividad de construir catedrales, o la actividad de operar en la apendicitis. Son actividades que requieren ciertos métodos, ciertas herramientas que tienen que responder a la realidad, y que algunas veces tienen éxito y otras veces no lo tienen. Algunas explican y otras no explican todo lo que deberían explicar. Sus aplicaciones a veces funcionan y a veces no. Esta actividad que consiste en producir conocimientos científicos, entre comillas, es la actividad científica, la actividad de hacer ciencia. Es esencialmente dinámica, competitiva y acumulativa, y ocurre como un proceso social institucionalizado. O sea, no es una actividad anárquica que mucha gente la practica, como podría ser, no sé, imagino, qué sé yo, los bailes de TikTok, que es una cosa que espontáneamente va evolucionando, pero que como evolucionan las especies, sin que nadie lo planifique. Acá se trata de un proceso social un poquito más institucionalizado. No en el sentido de que se sabe de antemano el resultado que se va a obtener, pero sí la forma en que debe proceder. La actividad científica es entonces dinámica, es competitiva, es acumulativa, y es un proceso social institucionalizado. Tiende a que las buenas teorías sobrevivan y se desarrollen, que las malas teorías se modifiquen o sean finalmente abandonadas, o absorbidas como casos especiales, lo que se estaba recientemente dicho. De este modo, la epistemología deja de ser un ejercicio puramente filosófico y tiende a constituir un análisis científico de la propia ciencia. Es decir, es la ciencia que se mira a sí misma utilizando las herramientas de la propia ciencia. Una epistemología científica, es decir, una ciencia de la ciencia. No porque el ejercicio filosófico deja de tener importancia, sino que ya no lo es todo, así como, digamos, en la antigüedad se consideraba que estudiar la naturaleza era una parte de la filosofía. Aristóteles suponía que su libro sobre biología marina formaba parte de su filosofía. El propio Newton tituló su obra principal, Filosofía Natural. La filosofía natural era una especulación filosófica, una serie de teorías sobre la naturaleza. Pero seguían pensando en esto como un ejercicio filosófico especulativo. En cambio, tenemos el estudio de la ciencia como un análisis científico de la ciencia. La parte filosófica está siempre presente. Hay que hacer siempre una auditoría lógica de los razonamientos, hay que conectar campos de la ciencia que están desconectados, una metateoría. Todo eso son cosas que suele hacer la filosofía, pero básicamente la base de la epistemología contemporánea no es una filosofía de la ciencia, sino esencialmente una ciencia o una, digamos, una metodología científica aplicada al estudio de la ciencia. Esa ciencia de la ciencia es una epistemología evolucionaria, pues concibe a la ciencia como un proceso evolutivo. ¿Qué características tiene esta visión de la ciencia, esta visión científica de la propia ciencia? En primer lugar, se supone que la ciencia es un conjunto de conductas sociales, la actividad científica, no la ciencia, la actividad científica es un conjunto de conductas sociales institucionalizadas que incluyen, por ejemplo, la investigación científica y tecnológica, la producción de resultados científicos y tecnológicos, la comunicación científica, la publicación, la circulación y crítica de los resultados, la formación de personal científico capaz de producir y de usar los resultados científicos y tecnológicos, lo cual establece un vínculo fundamental entre actividad científica y enseñanza, o entre actividad científica y universidad. Quizás sería mejor decir con la enseñanza porque la formación de universitarios sobre la ciencia reposa sobre cierta educación científico-experimental en la escuela primaria y secundaria. Ha habido toda una revolución que viene del principio del siglo XX en la pedagogía internacionalmente, sobre todo a través de la escuela pragmática norteamericana con John Dewey, que hacen descansar la educación sobre la indagación y la experimentación de los escolares y no sobre su recepción pasiva de conocimientos preestablecidos. Entonces, es sobre una universidad básicamente, pero también desde la escuela primaria y secundaria. Otro elemento importante de la actividad científica es que tiene que aplicar un etos, una ética científica, una serie de normas de conducta que regula la conducta de los científicos. Sobre esta cuestión del etoscientífico ha habido algunas formulaciones clásicas. Por ejemplo, Max Weber, en una famosa conferencia que se llama La ciencia como vocación, en 1919, señaló dos o tres características muy rápidamente. La objetividad, la ausencia de juicios valorativos para justificar las afirmaciones, la racionalidad y el naturalismo. O sea, la ciencia tiene que operar mediante razonamientos estrictamente válidos desde el punto de vista lógico, tiene que tener un conocimiento objetivo de la realidad donde no interfieran sus opciones valorativas y tiene que además ofrecer explicaciones naturalistas. O sea, no puede apelar a intervenciones sobrenaturales, ya sea de los dioses o de cualquier otra fuerza no, digamos, no empírica, digamos, no observable empíricamente. Las explicaciones de la ciencia son racionales, naturales, sin juicios valorativos, con carácter objetivo hasta donde se pueda hacer objetivo. Otro importante autor, digamos, que trabajó bastante para formular los imperativos éticos de la ciencia, que no siempre se cumplen, pero que son las aspiraciones de los científicos. Fue Robert Manson, sociólogo norteamericano, que en el año 42 escribió un trabajo sobre el tema y formuló cuatro, cinco, en realidad, formas de, o cuatro en realidad, virtudes, digamos, que tiene que tener la actividad científica. Uno es el comunitarismo, el saber no es apropiable, es una cosa que debe ser compartida. Todos los científicos deben comunicarse sus conocimientos y ser abiertos a recibir críticas, aportes, etcétera. El universalismo en el sentido que solamente lo que vale es la ciencia, los conocimientos, y no su carácter, por ejemplo, étnico, religioso, nacional, que para seleccionar científicos o puntos de vista se debe basar en eso, y no, por ejemplo, en la ideología política que tenga el científico en cuestión. Otro es el desinterés. El científico se basa esencialmente, no tiene un interés pecuniario como tal, puede tenerlo aparte, pero la ciencia procede mediante un ejercicio desinteresado de la persecución del saber. Y por último, lo que él llamaba escepticismo organizado, es decir, no se acepta nada, en principio, salvo que venga debidamente fundamentado. Una de las primeras instituciones científicas del mundo, que fue la Real Academia de, la Real Sociedad de Londres, la Royal Society of London, en 1600 y pico, cuando empezaron a funcionar los comités científicos que recibían aportes de experimentadores, aficionados a la ciencia, que proponían un aparato que realizaba cierta operación, etcétera, adoptó un lema que se ha hecho famoso, que era el latín, nullius in verba, que significa algo así como en la palabra de nadie. Los científicos no creían en la palabra de nadie, había todo que fundamentarlo mediante un experimento, una observación, un registro. Y eso no es escepticismo radical, no creo en nada, es creo en lo que está debidamente fundamentado, no le creo a la palabra de nadie. Esta actividad científica tiene ciertos rasgos característicos en una epistemología evolucionaria. Vamos a ver cuáles son los que yo considero al perro. Salió todo junto, disculpen. La actividad científica es un conjunto de conductas sociales institucionalizadas, que incluye la investigación científica y tecnológica, o sea, la producción de resultados científicos y tecnológicos, la comunicación científica, que implica la publicación, circulación y crítica de los resultados, la formación de personal científico capaz de producir y usar los resultados científicos y tecnológicos, la aplicación de un leto científico, que ya lo acabo de decir, la actividad científica, disculpen, creo que repetí esta placa, ya la había explicado. Los rasgos de la actividad científica en una epistemología universitaria son básicamente los siguientes. En primer lugar, se basa en la evolución, o sea, para estudiar la ciencia, una de las primeras cuestiones es estudiar las capacidades cognitivas humanas desde un punto de vista evolutivo. La idea es que el ser humano es una especie, un tipo de primate, que ha evolucionado por selección natural durante millones de años, desde que nos separamos del linaje de los chimpancés, hace como 5 o 6 millones de años, comenzamos a adquirir capacidades cognitivas diferentes a las que tenían los otros primates y otros animales, y estas capacidades cognitivas son las que finalmente nos permiten tener ciencia. Si no tuviéramos, por ejemplo, esa capacidad cognitiva, si no hubiéramos tenido un desarrollo anatómico del cerebro de determinado tipo, y no hubiéramos adquirido determinadas intuiciones o determinadas conductas heredadas a lo largo de esa evolución, no tendríamos la capacidad para llegar a tener ciencia. Ahora, esto no es solamente para estudiarlo y saber de dónde vino, sino que tiene una consecuencia muy, muy concreta. Por un lado, se pueden estudiar las características de esas capacidades, en qué consisten, por ejemplo, hay ciertas capacidades cognitivas que sorprendentemente son, pueden ser ejercidas por los seres humanos antes de ser instruidos en ellas. Por ejemplo, los bebés casi recién nacidos tienen capacidad para distinguir el uno del dos y del tres, hasta más o menos el tres llegan. Por ejemplo, si se les ocultan tres objetos y luego le aparece uno y después le aparece el otro, se queda mirando a ver si aparece el tercero, por ejemplo. No tiene, tiene la concita, puede contar hasta tres, y tiene otras cualidades de este tipo antes de poder haber recibido instrucción sobre el tema. Pero además, estas capacidades heredadas, estas capacidades cognitivas humanas, se adquirieron mediante el esfuerzo de la supervivencia y la reproducción de nuestra especie durante millones de años en un ambiente primitivo, en las sabanas de África Oriental, básicamente. Y, por lo tanto, tienen ciertos sesgos y limitaciones. Si dejamos que nuestra mente trabaje sin rigor, nuestras intuiciones a veces nos van a llevar a conclusiones falsas porque tenemos ciertos sesgos, ciertas limitaciones acumuladas en el proceso evolutivo. Esto es sumamente importante porque significa que para ejercitar las capacidades cognitivas humanas de manera científica, necesitamos un método riguroso que nos permita evitar esos sesgos. Aún cuando nos enfrentemos a conclusiones que son contraintuitivas, por ejemplo, las conclusiones de la física cuántica, que claramente van contra todas nuestras intuiciones, por ejemplo, que un electrón puede pasar por dos agujeros a la vez, que puede existir de varias maneras simultáneamente. Todo esto es una cosa que desafía nuestras intuiciones, pero si el científico sabe que si aplicó rigurosamente el método para llegar a esa conclusión, la conclusión se prueba en la realidad y funciona, esto significa que es una conclusión válida, aun cuando sea contraintuitiva. Y esto pasa frecuentemente con diversas afirmaciones de la ciencia contemporánea, sobre todo la teoría cuántica y la teoría de la relatividad. En esta concepción, otra característica de esta concepción de la actividad científica, es que la ciencia ya no se define por su contenido, que es cambiante, ya no es un acervo determinado de conocimiento, porque estos conocimientos van cambiando con el tiempo, se la define por su método, es científica a la actividad si aplica un método científico. De tal manera que la astronomía de Ptolomeo, se puede decir que era una teoría científica, porque aplicó un método científico. A pesar de que no tenía telescopios, era bastante imperfecta, tenía la infiltración de diversos principios filosóficos, que a la postre se consideraron, se encontró que eran falsos, por ejemplo, Ptolomeo pensaba que todos los movimientos planetarios eran circulares, cuando en realidad son elípticos, pero bueno, no lo vio y eso llevó a ciertos errores en sus concepciones astronómicas. Pero aún cuando ese contenido era falso, fíjense que le permitía sacar conclusiones válidas. La astronomía de Ptolomeo permitía predecir eclipses, por ejemplo, de luna y de sol, con bastante precisión. A pesar de ser una teoría falsa, las predicciones son mejores con la astronomía moderna, pero de todas maneras no era, no era despreciable la astronomía tolemaica para estas predicciones de fenómenos esenciales. Pero básicamente se la define la ciencia no por su contenido que es cambiante, sino por su método. En segundo lugar, la, aparte de la evolución de las capacidades cognitivas, un segundo componente es la evolución también selectiva y competitiva de buenas prácticas para la actividad científica, como ocurre en otras actividades humanas. La construcción de edificios, por ejemplo, fue progresando desde las construcciones primitivas hasta las construcciones modernas, mediante la aplicación de buenas prácticas que los albañiles iban seleccionando antes de llegar a la etapa contemporánea. Digamos, los albañiles de la edad media construían catedrales que no se venían abajo porque había una serie de buenas prácticas que habían sido seleccionadas por la experiencia durante siglos y que les permitían construir catedrales. Esto incluye la evolución y la adopción de métodos y protocolos para la observación y la experimentación con buenas prácticas, mecanismos de control de calidad de los hallazgos científicos, como por ejemplo la publicación de los datos, la revisión por los pares, la replicación, los códigos de ética. El tercer componente de la actividad científica es su organización institucional. Esto incluye, por ejemplo, entidades que agrupan a los científicos como las universidades, las academias, los centros de investigación, las sociedades científicas, con diferentes funciones cada una de ellas. Por otro lado, están las revistas científicas, son sistemas de revisión de los hallazgos científicos por los colegas y esto fue inventado por la Royal Society of London, como ya mencioné antes, cuando determinó que se publicaba una revista de sus sesiones, pero solamente se publicaban aquellos artículos, aquellos papers, que habían sido ya revisados por otros miembros de la sociedad, que habían sido aprobados en función de los experimentos que habían relatado en esos papers y que habían sido además vistos físicamente por los demás miembros que visitaron el sitio donde estaba, qué sé yo, la bomba o el aparato de presión que utilizó ese científico para sus queridos. Ese sistema de revisión por pares, la peer review, es la base para el primer control de calidad de los artículos científicos hoy en día, que consiste en que cada revista somete cada artículo que aparece que le llega al juicio de varios colegas que es especializados en el tema para que digan si merece ser publicado, aunque ellos no estén de acuerdo con el contenido, pero que sigue las normas de la ciencia. Otra característica de la organización institucional, que no voy a entrar en detalle, pero la menciono, es la regulación de las relaciones de la ciencia con el Estado y con las empresas. En qué medida estas relaciones con la política y con los agentes económicos principales, incluso en empresas también pueden intervenir los sindicatos y otra serie de entidades de la sociedad, en qué medida pueden, digamos, perturbar o pervertir algún ejercicio de la ciencia a menos que estén debidamente reguladas. Por último, los sistemas de protección de la propiedad intelectual, también es un elemento básico de la organización institucional de la ciencia, y el control de la comunidad científica sobre la aplicación de las normas de ética, y hay muchos casos en que se han violado esas normas de ética, y esto ha llevado a consecuencias sumamente pesadas para los científicos involucrados, que algunas veces han actuado de mala fe, otras veces simplemente por descuido. Eso no solamente es la mala praxis de un médico que se equivoca en el momento de la intervención quirúrgica, sino que deliberadamente deja intervenir o interferir sus convicciones personales en el desarrollo de sus investigaciones. Ha habido varios casos. Un ejemplo típico era una investigación que se publicó hace 20 años, que mostraba que las vacunas contra la varicela y el sarampión causaban autismo. El médico que hizo eso era particularmente contrario a las vacunas, uno de los primeros antivacunas, el doctor Wakefield, un médico inglés bastante prestigioso, con el tiempo se demostró que había falseado los datos, que no era como él lo decía, sino que había falseado los datos para producir ese resultado. Bueno, le cayó toda la fuerza de la ley. No solamente le hicieron, le obligaron a retirar a la revista donde había publicado su artículo, la revista tuvo que retirar el artículo de la publicación y anunciar que se había retirado por esta causa, sino que además a Wakefield le retiraron el título de médico y le hicieron un proceso penal. O sea, es una cosa muy seria, la violación de las normas de ética fundamentales de la ciencia. Entonces, fíjense, los rasgos de la actividad científica son sumamente completos y cada uno de estos puntos es una bibliografía enorme que permitiría un análisis mucho más detallado. ¿Qué tendencias muestra la actividad científica del siglo XX y XXI? Si nosotros miramos cómo era la ciencia hace 100 años, digamos, 1920, después de la Primera Guerra Mundial o en esa época, hasta ese momento la ciencia era todavía una ciencia artesanal. Hay muchas investigaciones que se han hecho sobre este tema. La ciencia era artesanal porque las investigaciones eran de pequeña escala y en general individuales. Es decir, el típico científico de fines del siglo XIX, principios del XX, era un científico individual. Era Luis Pasteur en un hospital estudiando muestras de sangre para ver microbios y buscando la manera de probar que estos microbios causaban las enfermedades. O era Pierre Curie con su mujer, María Curie, buscando materiales importantes para la industria como descubriendo materiales radioactivos y la radioactividad. Es decir, este tipo de investigación se hacía normalmente un profesor universitario o un médico o un miembro de una academia, por su cuenta, él solo, quizá con algún ayudante o algún colaborador, un pequeño laboratorio. Los Curie tenían un cuarto de cuatro metros por cuatro donde tenían sus aparatos para poder probar una radioactividad. Y Luis Pasteur tenía un microscopio y una mesa en el punto. Ese era todo su dato. Charles Darwin reunió todos los datos de su teoría de la evolución mediante cartas con, digamos, naturalistas alrededor del mundo que le mandaban sus detalles y sus dibujos y fotografías de las distintas especies de plantas y animales. Y él vivía en su casa, en el campo, era un hombre rico de su familia y por lo tanto se dedicaba a la ciencia de una manera individual. Prácticamente sin colaboradores. Y lo mismo pasaba con casi todos los otros descubrimientos del siglo XIX. Casi todos eran una ciencia de carácter artesanal, de pequeña escala, sin muchos aparatos, con poca disciplina. Weber en su conferencia del XIX dice, normalmente se trabaja con el único auxilio de la biblioteca y tal vez un pequeño laboratorio. Eso es todo. Cada profesor hace lo suyo. Como el profesor era el soberano de cada cátedra, directamente no había otro que investigara en esa universidad sobre ese, sobre cualquier tema de la cátedra, salvo él. Y por lo tanto es muy difícil que se prestara a colaborar con otras cátedras, hacer trabajo de equipo, etcétera. En el siglo XX se pasó rápidamente de esta ciencia artesanal a una ciencia organizada, o entre comillas industrial, que se caracteriza por la división del trabajo y el trabajo en equipo. Un trabajo interdisciplinario y transdisciplinario. Y casi todo el desarrollo de la ciencia de nuestro tiempo, el genoma humano, la vacuna contra el COVID, los aceleradores de partículas, el observatorio, el observatorio espacial Hubble, y todos los otros proyectos de investigación o programas de investigación que se basan, son programas donde participan docenas o hasta centenares de científicos con una pequeña contribución de cada uno para un proyecto común. Esto es una cosa sumamente importante. Y además, los, en vez de un ayudante que muchas veces tenía muy poca formación, en realidad trabajan colegas de diferentes especialidades, se han desarrollado infinitas especialidades, pero no infinitas, pero son muchas. Por ejemplo, en la principal fuente de datos bibliométricos de la Web of Science, hay más de 500, 500 campos científicos. Algunos de ellos, a su vez, con subdivisiones. Otra característica que tiene esta tendencia de la actividad científica es que, dado el tamaño del conocimiento científico y el grado de especialización, se requiere una formación masiva de personal con capacidad científica, que sea productor o usuario de los resultados científicos. Y esto hace que esté la actividad científica integrada en la enseñanza. Y esto comenzó, bueno, básicamente en Estados Unidos, a principios del siglo XX, con el desarrollo de lo que se llamó las research universities, o sea, universidades de investigación. Universidades donde el posgrado es más importante que el pregrado. Digamos, hay muchas de esas que reciben alumnos de posgrado de todo el país, pero que, digamos, no, su college, su parte de grado, no es tan importante como la parte de posgrado. Y eso pasa en Harvard, en Chicago, en Stanford, en Johns Hopkins, y un montón de universidades más. Y hay otras universidades que no, son más que nada colleges, son universidades que dan formación básica universitaria, pero no tanto la investigación. Y bien todas lo tienen, pero no tanto. Por otro lado, todo esto ha conducido a una sociedad y una economía que están ya basadas en el conocimiento científico y tecnológico, como no lo estaba ninguna de las sociedades y las economías precedentes. Por ejemplo, voy a poner dos ejemplos de cómo esto, esta presencia de la ciencia en la vida diaria ha cambiado totalmente el mundo. Tierra y productividad. Esto es un tema que lo he estudiado bastante, tengo un libro mío sobre el fin del hambre en el mundo, el fin o el fin del hambre en el mundo, que se basa en la obra de Malthus, no se basa, pero refiere a la obra de Malthus hace 200 años. Malthus veía que la población crecía con una tasa de crecimiento en esa época de cerca del 1% anual, era mucho porque antes no crecía tanto, y la tierra disponible para alimentarlos no era, no crecía de la misma manera, no podía crecer el 1% por año porque a los pocos años se acababa la tierra del mundo. En cambio, él decía, bueno, si no se regula el crecimiento poblacional, la población va a morir de hambre, simplemente. Bueno, esto duró bastante, pero en los últimos 100 años esto se ha revertido completamente. Por ejemplo, si tomamos los últimos 60 años, que hay datos muy detallados de la FAO sobre tierra, producción agrícola, alimentos en el mundo, entre 1960 y 2020 la población creció 120%, o sea, se duplicó con creces, pero la producción de alimentos aumentó cuatro veces, de 100 a cerca de 400, 360 y pico. Es decir, creció tres veces más que la población. Ahora, no utilizó el triple de tierra o el cuádruple de tierra. La cantidad de tierra que utilizó apenas creció un 5%, o sea, cerca de un 10. O sea, la tierra que estaba en cultivo en el año 60, comparada con la del 2020, la del 2020 es 10% más. Inclusive, más grave, porque hasta el año 80, 85, creció ese 10%. Y desde el 85 en adelante, a nivel mundial, está estable. No hay más tierra cultivada año por año. En algunos lugares crece todavía, como en África, en otros lugares decrece. Estados Unidos, Europa, por ejemplo, están reduciendo su tierra cultivada. Y la producción sigue aumentando. Ni siquiera se usa toda la tierra, se usa apenas la mitad de la tierra cultivable del mundo. La trampa malthusiana de la humanidad prácticamente ha sido superada, básicamente, por la ciencia aplicada a la agricultura. Con algunos efectos secundarios negativos, como la cuestión de la biodiversidad y otra serie de cosas, pero de cualquier manera, el hecho es que si no hubiera sido por eso, no podríamos tener 7.800 millones de personas en el planeta. Si con la productividad del año 60, estaríamos ahora utilizando toda la tierra del mundo y aún así no alcanzaría. Eso simplemente es un ejemplo. Otro ejemplo es la expectativa de vida. En 1900, la expectativa de vida al nacer era 35 años. No porque la gente se moría a los 35. El 50% de la mortalidad infantil, los primeros años de la vida, a los 5 años, etcétera. Los demás que sobrevivían a esa etapa, 50, 60, hasta 70 años, un poco más, el promedio era más o menos 55, 60 años, daba un promedio de 35 si se consideraba a los niños. Bueno, en la actualidad, la expectativa de vida está en el orden de 80 a 85 años y la mortalidad infantil tiende a cero. Prácticamente son algunos chicos con malformaciones congénitas y algunos casos de poblaciones marginales que no tienen suficiente alimentación o pocas condiciones sanitarias. En algunos países, por supuesto, es más, en otros es menos, pero si vemos los países desarrollados, que son los que más aplican la ciencia, la expectativa de vida son de 80 a 85 años y en muchas mejores condiciones de salud y calidad de vida que es 60, 100 años antes o 120 años antes. Y así hay otros ejemplos. Otra característica de la ciencia contemporánea del siglo XX y XXI, que es el resultado de este proceso evolutivo de la ciencia, es la globalización de la ciencia. Acá te voy a hacer una pequeña referencia histórica. La ciencia siempre fue global hasta el siglo XVIII. Hasta el siglo XVIII la ciencia no tenía un carácter nacional, o sea, los científicos se intercambiaban resultados en todos los países. Por ejemplo, Copérnico, que estaba en Polonia, se escribía con astrónomos que vivían en Inglaterra o España, y utilizaba el resultado de los árabes y de los chinos cuando lo lograba conseguir. Y lo mismo pasaba con los demás de la época. En el siglo XVIII, fines del XVIII y XIX, vino un proceso de consolidación de las naciones, sobre todo en Europa, y el surgimiento de otras naciones como China, Japón, etcétera, que hasta ese momento estaban al margen, y esto hizo que la ciencia adquiriera un carácter nacionalista. Comenzó a haber una rivalidad entre países, inclusive se empezó a aplicar la ciencia en la guerra, entonces, claro, no se podía revelar los secretos de la tecnología bélica de un país al otro país, de tal manera que empezó a cerrarse eso, y esto se revirtió parcialmente, parcialmente, en el siglo XX y XXI. Es decir, hay una colaboración internacional bastante estrecha, o sea, por ejemplo, el Centro Europeo de Investigación Nuclear, el CERN, es el gran acelerador de partículas, ahí trabajan científicos de todo el mundo, es un proyecto financiado, es originariamente europeo, pero que recibe financiación de muchos países, inclusive de la China, de Rusia, de Estados Unidos, y muchos más, y donde concurren científicos de todo el mundo para participar de estos procesos, y hace procesos colaborativos donde intervienen científicos de todo el mundo. Lo mismo el estudio, los estudios de cambio climático, son grandes proyectos de investigación, coordinados por el panel intergubernamental sobre cambio climático, que reúne los resultados científicos de todo el mundo, y los publica en informes periódicos, son esfuerzos de colaboración internacional, y hay muchos otros. Otro elemento sumamente importante, que a algunos quizás no les guste, es el desarrollo nuevamente de una lengua franca, o sea, de una lengua común de la ciencia, hasta el siglo XVIII era el latín, o sea, el polaco copérmico y el italiano, el galileo, y los ingleses de esa época, y los franceses, se comunicaban todos en el latín. Linneo, el botánico y el zoologo sueco, no escribía en sueco, escribía en latín, y lo mismo pasaba con casi todos los otros. El latín fue la lengua común de la ciencia hasta el siglo XVIII, luego fue, digamos, fragmentada la ciencia desde el punto de vista lingüístico, por este proceso nacionalista que yo mencionaba. No solamente en la lengua, sino que había rivalidades entre las teorías, una teoría francesa, o una teoría inglesa, o una teoría alemana. Los alemanes defendían la ciencia alemana, y así sucesivamente, para no hablar de los nazis que negaban la calidad científica de Einstein porque era un judío, y entonces no podía producir ciencia buena, no ciencia judía. Entonces este nacionalismo, en las últimas décadas, se ha revertido completamente. Vemos la ciencia de 1920, o en 1910, 45% de todos los papers científicos de ciencias naturales eran en alemán. Había un 20 y 25% en francés, otros 10, 20, 25% en inglés, y pequeñas cantidades de artículos en otras lenguas. El castellano ni figuraba, el checo, el holandés, o el polaco, tampoco, casi no eran importantes. En la actualidad, hacia el año 1920, ya el inglés superó al alemán, que empezó a declinar, lo mismo declinaron los del francés, declinaron todos los demás idiomas, hubo algunos florecimientos temporales, por ejemplo, del idioma ruso durante la época de la Guerra Fría, pero después declinó de nuevo. En los últimos años, datos de 2005-2010, el 95% de los artículos de ciencias naturales en el mundo están en inglés. Y, digamos, todas las demás lenguas figuran como máximo el 1% o el 2%. El español, el francés, el alemán, el ruso, el japonés, el chino, tienen participaciones muy, pero muy minoritarios en la literatura de ciencias naturales. En ciencias sociales es un poco menos, pero igualmente, cerca del 80% de los artículos científicos sobre ciencias sociales están en inglés. Ahí hay un poquito de más participación de otras lenguas, pero no muy grande. Y esto permite una mejor comunicación de los científicos entre sí. Y eso es sumamente importante y se ha producido en las últimas décadas. De tal manera que la ciencia aparece como un proceso social en evolución. Nuestro examen del desarrollo de la ciencia nos indica que efectivamente la ciencia del siglo XXI es un proceso social en evolución a escala mundial. Lo cual, por así decir, confirma la buena idea de los organizadores de esta conferencia cuando propusieron ese título a esta conferencia. Esto es exactamente lo que es la ciencia en la actualidad, pero no ha sido siempre así. Una transformación reciente de la ciencia que todavía sigue transformándose. Y muchas gracias por su paciencia. Aquí terminamos mi exposición. Espero sus intervenciones. Creo que me pasemos minutos de la... Está perfecto. Así que ha quedado muy bien dentro de la hora, doctor. Bueno, a ver. Sí, está justamente dentro del tiempo. Un segundito, un segundito. Aquí estamos. Listo, perfecto. Bien, muchas gracias por la presentación, doctor. Ha sido realmente un gusto poder escuchar. Me ha traído muchos recuerdos de las clases, digamos, donde yo también uno estaba expuesto a todas estas trayectorias de cómo había evolucionado la epistemología y también la ciencia. Y además es muy interesante porque, sobre todo en el en el contexto actual, donde justamente a raíz de lo que ha pasado en la, digamos, en en los últimos meses, en el último año y medio, a raíz justamente de la pandemia, se ha puesto también una suerte de pues en amientos y también ha tenido que nuevamente venir a justamente explicar cómo funciona la ciencia, ¿no? Que es un método que está permanentemente también ajustándose, que está permanentemente cambiando y también, digamos, perfeccionándose, hasta, por ejemplo, cuestiones como la como la vacuna o también el conocimiento de este tipo de enfermedades y y de virus, ¿no? Entonces, en ese sentido ha sido muy útil hacer toda esta este recorrido desde los primeros intentos hasta si se llama más complejos como el que estamos experimentando ahora de manera académica con la cooperación internacional con, digamos, y también con la publicación de resultados a nivel de revistas. Si me permite, quisiera transmitirle dos, digamos, dos preguntas que han estado, que han planteado los, las, los participantes y para dejarlo ahí, le voy a plantear una pregunta primero y después, si le parece, le planteo la segunda porque están, son, son distintas, ¿no? Ok. La primera es de Rosángela Edito Rego, Gaviria, y la pregunta que le plantea a usted es, ¿cuál considera que serían las características básicas que se debe fomentar en un estudiante de secundaria para orientarlo a hacer investigación científica? Bueno, hay, hay muchísimo escrito sobre el tema, de hecho, las principales innovaciones pedagógicas para la escuela primaria y sobre todo primaria, en la secundaria no tanto, se basan en las ideas de tipo experimentalista de John Dewey, que consideraba que la educación no consiste en recibir conocimientos, sino en producirlos, en encontrarlos, desde el jardín de infantes, los chicos se los lleva a la playa, no a que se bañen, que se bañen, sino a revolver la arena para encontrar nichitos y clasificarlos, etcétera, y lo mismo en los bosques o en cualquier otro ambiente de la naturaleza, y lo mismo en otros campos. Esta, esta concepción de la educación como una forma de experimentación, basada en la indagación y la experimentación y la curiosidad, más que en la recepción pasiva de conocimientos, está muy desarrollada a nivel de las doctrinas pedagógicas y se aplica en general, no totalmente, pero se aplica en muchísimos países, en la escuela primaria. La secundaria en general ha sido más heredera en los países latinos particularmente, y en algunos países de nota latino, como Francia, por ejemplo, pero en España, en Italia, y en casi toda América Latina, sigue teniendo la secundaria un carácter enciclopedista, mnemotécnico, donde se aprende las materias del plan de estudios, simplemente como una recepción pasiva de conocimientos, que luego debe ser volcada en un examen, donde lo que se evalúa es si recuerdo o no recuerdo lo que me enseñaron, no se pretende que yo innove, que encuentre otra nueva demostración del mismo teorema, y cosas por el estilo, que encuentre bichos nuevos en mis exploraciones en la naturaleza, ni que haya desarrollado un nuevo proyecto de ciencias, no. Eso está bastante más avanzado en los países nórdicos, en Estados Unidos, sobre todo, en la gran énfasis en la educación experimental, en la escuela secundaria, los chicos, por ejemplo, aprenden, enfocan un proyecto de ciencias, que lo eligen quizá a principios del año, y consultan a los profesores y a los materiales bibliográficos en la medida que lo requiere su proyecto, después posiblemente de haber hecho un primer curso básico, que es casi inevitable, pero digamos, en tercer año de secundaria ya pueden hacer ese tipo de cosas, se hacen concursos, ferias, ciencias, a nivel de cada colegio, a nivel regional, y se premia a los mejores estudiantes, a estudiantes que demuestren cosas novedosas, o que intenten cosas, quizá fracasen, pero que demuestran un interés real por la ciencia. Existe muchísima literatura al respecto, solamente que hay mucha resistencia en la escuela secundaria para cambiar los planes de estudio. Y lo mismo pasa en la universidad, casi todas las carreras universitarias en los países latinos siguen siendo tipo enciclopedista, instruccional, mnemotécnico, es decir, parece ridículo, pero los médicos tienen que aprenderse de memoria, los huesos y los músculos y demás, los abogados tienen que aprenderse de memoria los mil y pico de artículos del código civil, lo cual no hace, en la época de Google y de internet, aprender algo de memoria no tiene ningún sentido, lo que hace falta es saber cómo encontrarlo, el saber cómo encontrarlo y qué cosa buscar es sumamente importante, si no se enseña mayormente en muchas carreras. Entonces, esto sí es importante y se debe hacer no solamente en las secundarias, sino también en la universidad. Muchas gracias, le planteo la segunda pregunta, que es de Gustavo Guaripata, y él lo que le pregunta es que durante la exposición, él nota una visión suya, digamos, optimista, progresista, sobre el avance de la ciencia, a partir de ello, cómo se ha criticado o resultado la postura relativista, o subjetiva, de como lo planteaba Kuhn o Frey Jaben, sobre el avance de la ciencia. Bueno, hubo en el siglo XX, cuando se llevó a esta especie de cuello de botella o callejón sin salida, que estaba dado por las teorías de Popper y después de Quine, y demás, sobre que las teorías no, la ciencia no podía ni demostrar ni refutar realmente una teoría, y era todo un problema de puntos de vista, sobre todo la obra de Kuhn, que estaba pensando en los paradigmas que guía la ciencia en una época, y el pasaje de un paradigma a otro era como una conversión religiosa, no había un proceso de crítica del paradigma anterior, parte por parte, detalle por detalle, hasta que se fuera transformando en un paradigma diferente, sino que Kuhn lo veía como un proceso de cambio radical, y además concebía que los paradigmas eran inconmensurables entre sí, de tal manera que en términos estrictos no se podría decir si la astronomía de Copérnico era superior a la de Ptolomeo, o si la de Newton y Einstein es superior a la de Copérnico, porque cada paradigma tiene sus propias leyes y no se puede, no hay ninguna autoridad imparcial que no pertenezca a alguno de estos paradigmas, y que pueda evaluarlos. Esta concepción relativista fue tomada por filósofos postmodernos y otras tendencias de tipo relativista. Ahora, no tiene mayor influencia sobre la ciencia, la ciencia ignora esto, sigue adelante, y lo importante de la epistemología es ver cómo funciona la ciencia, y explicar cómo funciona y por qué tiene éxito o no lo tiene, en tal o cual el aspecto. Entonces, esto, los relativistas simplemente disparan al vacío, disparan contra, digamos, enemigos imaginarios, no tiene mayor sentido, su participación no ha tenido mayor influencia, me lo salté precisamente por eso. En mis libros sobre el tema, en un libro que se llama Ser Ciencia, y tiene todo un capítulo sobre la deriva relativista, y hay de toda clase de derivas relativistas, los postmodernos, hay una epistemología feminista que no tiene mayor sentido, mucha, alguna parte sí, pero hay una parte que no. Digamos, por ejemplo, hay autoras del feminismo radical que piensan que, por ejemplo, la química orgánica es más femenina, y la química inorgánica es más masculina, o dominada la ciencia por los elementos masculinos más que los femeninos. Esto carece totalmente de sentido, la química orgánica está mal desarrollada, y que recibe mucha más atención que la inorgánica, y además no hay nada de femenino, masculino, en una o en otra. Pero, digamos, estos son generalmente disparates, son cosas que no tienen mayor sentido. Entonces, simplemente, digamos, uno no puede entender más la ciencia por ese motivo. Definitivamente, y ahora, justo, digamos, se ha hablado, estaba pensando mucho en un elemento que me parece un quiebre muy importante, es de cómo se ha pensado la ciencia como una suerte también de elemento social, que a veces, digamos, dentro de la concepción, o dentro, digamos, de la forma en la cual se entiende, se plantea como si fueran elementos separados, o sea, la ciencia como algo básicamente, que queda en el laboratorio, o en todo caso, la sociedad como algo que transcurre de manera también separada, y me parece que justamente un elemento... No, eso sí, que no es así. Justamente, justamente por eso. Ahora, el hecho de que sea un fenómeno social, no le quita validez, porque por otro lado, si el científico no produce resultados corroborados, y que más o menos permitan avanzar, o desarrollar aplicaciones, etcétera, simplemente va a ser dejado de lado, por los otros científicos, en primer lugar, y por la sociedad también. Si la sociedad se embarca en contenidos científicos irracionales, como pasó, por ejemplo, en el nazismo, o en algunas épocas, en el stalinismo, con las teorías biológicas de Profim Lisenko, que condujeron a la ruina de la agricultura soviética por décadas, este tipo de cosas simplemente se destruyen a sí mismas, en la medida que seleccionan teorías malas, en lugar de teorías buenas, es una selección adversa, es como si la selección natural, en lugar de seleccionar a los más capaces de sobrevivir, seleccionara a los menos capaces de sobrevivir, obviamente, eso conduce a la extinción de una especie, no tiene mayor sentido, son fenómenos, el ser humano comete estupideces de todo tipo y las ha venido cometiendo desde hace milenios, bueno, por fortuna no han prevalecido, si no, no estaríamos aquí. Completamente, exacto. Bien, eso, bueno, me parece que no hay más preguntas del público, solamente quiero agradecerle por la, por esta presentación, ha sido realmente muy enriquecedor, ha sido bastante, muy muy grato también tenerlo en el programa, y antes de concluir también queremos comentarles que las sesiones están siendo grabadas y se van a colgar próximamente en las redes sociales de la institución, tanto en Facebook, YouTube, y en nuestro podcast. Al público asistente, le agradecemos su participación el día de hoy, y los esperamos en nuestra próxima sesión de este viernes, donde el doctor Jorge Elosio presentará la conferencia Pandemias y Salud Pública, historias de cuarentenas y vacunaciones, y los invitamos finalmente a seguir las actividades culturales, virtuales, de la Biblioteca Nacional, y recomendándoles siempre que continúen con la medida de prevención, que es usar mascarilla, lavarse las manos, y mantener la distancia física. Muchas gracias por su participación, doctor, un gusto nuevamente, y que tengan todas y todos buenas noches. Gracias a todos ustedes. Gracias. 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 Gracias.